¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Dolvois! ¡Gol! Paul Fernández La tiene Pérez García Un lío bárbaro ha hecho Pérez García Morel viene, 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 viene ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí! Toraza pasa bien Toraza sigue ante Rivero En centro, Sauro Pería ¡Gol! 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 Se da el bolso otra vez, Pérez ¡Gol! ...va Pérez García a pedido de Martínez La lleva Pérez García en el camino de Dolay En el centro de Pérez García ¡Gol! ¡Pérez! ¡Gol! Atención, con Matos que está en el área Viene Toraza, va Toraza, va Toraza Centro para Matos ¡Gol! 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 Por derecha Pérez, désele a Pérez, viene para Pérez Espere que Matos cruza el área Pérez Es una tentación Matos Pérez, por afuera va Rudler Y está bien colocado Sánchez, lo vio a Rudler Viene Rudler Pico Perea Va Perea Balbois Sigue Perea Busca el centro ¡Gol! 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 Epa, que se patina Eduardo ¿Está para bajos o para altos? Pregunto El césped Está para altos Está para altos De este primer tiempo Cero y cero para el Bois Esa Lorenzo Vela Se adelanta Eric Gross Este juega bien Eric Gross Perea Va Perea ¡Ah! Lo tumbaron, eh Lobo Pablo El envidio al área Va a buscar esa pelota ahora Matos para el primero Sí, Matos Va Perea que tira ¡Ah! ¡Ven a los Perea! Bueno, qué buena idea Le dio Con los tres dedos, ¿no? Le dio con borde externo Se le fue arriba Mirá cómo se lamenta Como acción violenta Claro Contra el adversario Buscaba Pérez García Atención que se vino el Bois Perea, Perea, Perea ¡Oh! Falta Está clarísima, eh No la cobro Me pareció Aquí sí me pareció Porque lo fue a chocar Lo fue Centro de Pere García Buscaba Perea Baro Viro La encuentra Barre Soto Gana Soto Centro de Soto Sí Soto Va Soto Sien entre Soto Arriba Arero Perea ¡Viviora! Eric Gross Y aquí Perea Se viene Perea E insiste en Perea No lo marca la Perea ¿Fue mano o no fue mano? Preguntaba Fabiani Viene la pelota para Perea Quiroga Va a Perea La Perea Frente a Pozo La hizo bien Perea Lo tocó 10 Pera Cristian Mila Cuando presiona Quiroga Sale sin complicaciones Con Perea Lo que lo va a buscar Es Higuaín La aguanta Emmanuel Perea Juega 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 Y la va buscando Perea Lo va encontrando Lo toca atrás para Sánchez Se abre Perea Aquí está Perea Que le quiere pegar La tiene Perea Perea que le entra Y es para el Boy Señores Lo reafirmamos Llega tocando El Boy Estiga Rivia Recupera Fernando Sánchez La pide Mato La pide Perea Quiere un tercero al Boy Ahí va Perea Se la jugó Perea Le ganó a Sichero Continúa Perea El centro de Perea Llega Mato Go de Cruz Intenta Ramírez Lo puede con Perea El ogro que la pisa Toca la pelota para Perea Gracini que la pide El pase es para Mete la pelota Vela Arriba el balón Era para Mato Ya el rebote Le queda a Perea Se abre Vela Le entró Perea Se muestra el cachete Se muestra Román La tiene Román Martínez Maniobra ante la marca La terminó Perdido con Emmanuel Perea Se viene la contra De Old Boys Pelota para Toraza Ahí va Toraza Esto es Por la infracción Sobre Perea Tiro libre Para el conjunto De José Romero Se le complicó Parte la contra Le evita a Domínguez El juego pasa por Perea Lindo taco Para Mato Mato que la quiso Jugar hacia Toraza El rechazo fue de Donda El empate que sobre el final Fue Un capítulo más De esa gran definición De ese gran desenlace Que vivimos hoy En el fútbol Para Navarro Termina devolviendo Sigali Va por esa pelota Salinas Buen anticipo De Castiglione Juega el Boyce En la mitad del terreno Con Perea Vela que le dio Hacia Mariano Donda Buen anticipo En la marca de Vela La pelota se la queda Rojas Donda va Cierra muy atento En la marca Perea Rojas que le mete presión Perea que logra salir Bien por el Tucumán Honesta Sigue Perea En el camino Rojas Con dos empates River se queda en primera Claro Se viene el Albo El pase de Perea Para Bartera A ver el facha A ver el facha No puede Con la marca De Rijola Sánchez El centro lo espera Salinas Pasa el área Para que se mueva Jim Miranda La terminó perdiendo Con la marca Para la contra Perea Le cometió falta El hombre de Godel Cruz A Perea Hacia el amonestado ¿No? Ahí está la amarilla En el aire Ahí está Quedó corto Sacó Papa Insisto el Boyce Perea Perea Levanta Perea Busca Mamato Roberto Perfumo Es difícil encontrar La exposición a Castro Juega suelto Es cierto Pero hasta ahora Perea Pérez García Esto es bueno El surdazo de Eduardo Buena pelota Para Perea Se viene el Boyce Matos por adentro Sigue Perea Le pega usted Perea Péguele usted Perea Saja Algún choque de marca Están todos habilitados Sobre la línea No te metas Tiene razón Peletieri Le dice de todo Su compañero Hay que jugar a morir Fuera del área mayor Si no Un milagro Y Olimpo Estudiantes No se lo pueden perder Hoy a las 20 Señor Sí señor Javier Vicente Va a relatar Va a comentar El dio Rossi Se viene Manuel Perea Sacó la pelota Por la punta Atención Es buena Es buena Es buena Aunque coronel La revolió Jorge Argentino Sumó solo 4 victorias En los últimos 18 partidos Corre para buscar Sánchez Tramaba Batista Perea que la saca Rudder que va La pide Pérez García Sigue Rudder Pégale vos Rudder Está por el arquero Ojeda Brillante el arquero Perea Sigue Perea Ojeda Que sacó abajo Ojeda Muy bien Luisito Querido Va saliendo con la pelota Prediger Ahí quería Higuaín Gana Perea Sale Perea Se partida Higuaín Perea que la deja Para Barrientos Barrientos que abre la cancha Pasa Sánchez Cambia la pelota En dirección de Perea Va Perea Se perfila Perea ¡Ah! Pozo Allá le va pegando La pelota Perea Era Domínguez El que la jugaba Para Perea Esto quise decir Perea que la tiene Entregó para Mato Gira Matos Matos que la abrió Bien para Sánchez Fue a buscar Solo Rodríguez Se viene Sánchez Solo Rodríguez Matos que presiona Atrás con Perea Puede ir El taco que vino Para Perea Quedó corto Sin embargo Traboi ganó Perea No pudo esperar Dijer ganó Perea Va Rodríguez solo Pero García Cruz Y pierde también Contra Rodríguez Pero está para Rodríguez Pozo se jugó la vida Rodríguez ¡Gol! 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 Es Juan Pablo Rodríguez Es el que guía Al equipo de Floresta Para el triunfo final Cierra el... Soto La pelota frontal Que devuelve el Ertora Insiste Perea Ferreira La bajaron bien Para Perea Se manda Perea Luego Sigue Leone Se le acomodaron El cachete Las tiene Morales Que va Morales que encara La ofensiva de Tigre En el camino Que daba Perea Recuperó Perea No puede Emanuel Perea Va Estaba tocando El cierre fue De Sosa Somoza Que se estaba recuperando Chávez Que intentaba Pero no podía Por así aparecía Perea El lanzamiento Para Mauro Matos De frente Miguel Osovia El comentarista De fútbol para todos En la cancha De All Boys All Boys 1 Tigre 1 Fútbol para todos En todo el país Hay infracción Contra Perea Y Tiro Lire Para el equipo De All Boys Corrente Que le echa el córner Bien por Perea Aún mejor por Ardente Hay tiro de esquina Justamente va Pérez García A pedido de Martínez La lleva Pérez García En el camino Que doy Es el centro de Pérez García ¡Gol! Perea ¡Gol! ¡Gol! Toraza Pasa bien Toraza Sigue ante Rivero En el centro Sauro Perea El tercero Golazo ¡Gol! Sí, sí, sí Del Boys ¡Gol! Golazo Del Boys Otra vez Perea ¡Gol! Let's see that wall Get off And watch out